aquí hay otro derrumbe como ustedes pueden apreciar la verdad que si está super complicado esto digo nos estamos arriesgando ahorita porque ya está a punto de llover sin embargo si no se pone lo necesario y el empeño necesario aquí van a quedar nuevamente incomunicados incluso la gente se arriesga a pasar con sus camionetas y esto se les puede venir encima cuantos tramos has avanzado cuantos días tenemos la máquina aquí cuantos días 15 días 15 días con la máquina y cuantos ha avanzado como estaba anteriormente había muchos derrumbes era mucho el volumen de tierra que estaba todo este tierrerío que veo aquí es lo que estuviste ayudándonos así es más adelante hay más más todavía que esto 15 días trabajando la máquina del gobierno municipal así es no pues si está está feo verás señorito no, acá abajo está más feo ¿eh? ¿cómo está? ¿fue después del sismo o está ahora por las lluvias? ya estaba por el sismo pero ya estaba lloviendo antes pues estaba estaba mojada la tierra y se vino con el sismo como tembló no pues mira ya puede observar aquí el eslave que se tiene aquí arriba este derrumbe grande que tenemos acá el que acabamos de pasar estaba bastante grande y el que estaba aquí sobre la curva muy grandísimo y todavía no se acababa bien bueno pues a seguirle ¿no? y luego aparte que la lluvia está ya viene en camino mucho cuidado porque eso está muy accidentado ¿eh? por favor bueno pues el día de hoy nos encontramos después de haber ido a ver a los compañeros de Unión de Guerrero donde también sufrieron pues muchas pérdidas materiales después del sismo también nos comentaban que era importante poder bajar por este camino que conduce Santa María Huatulco y hoy podemos constatar que efectivamente hay demasiados derrumbes 30 derrumbes de los cuales 8 son grandes y que nada más ha estado la máquina del gobierno municipal pues ayudando y coayuvando con sacar toda esta tierra y aperturando pues esta brecha que comunica a estas dos comunidades a este este municipio y que comunica a Unión de Guerrero pero también a Cafetitlán por eso hago extensiva este exhorto de poder pedirle al señor gobernador y a Secretaría de Comunicaciones y Transportes que venga la maquinaria que necesitamos más máquinas para poder sacar este este tramo que todavía nos falta todavía por por transitar Edgar así es pues un llamado ahí a las autoridades competentes para que apoyen al gobierno municipal con maquinaria de lo que se ocupa aquí de la este motoconformadora para que nos ayude a abrir lo que son las cunetas Gobierno Municipal de San Pedro Pochutla 2019-2021 Gobierno con valores para que nos ayude a la 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 la